San León Magno fue un hombre justo e inigualable. Al conocer a Cristo, luchó fuertemente contra los externos que querían invadir y destruir a Roma, y los internos que trataban de engañar a los católicos con errores y herejías. Por su extraordinario trabajo, por el bien de la Iglesia, se le reconoce como el Magno, por la grandeza de sus obras. Gracias.